Cinco días de este, el mes del amor y la amistad. Cinco días de este, el segundo mes de este año 2021. Este año y mes, de verdad, pues no así, de amor y amistad no tiene nada. Este mes difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Por supuesto, por supuesto, en temas, lo que nunca puede faltar, en temas de corrupción e inseguridad que van de la mano. Así como usted lo escucha. Y esto en todos los rincones, todos los rincones del país. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de todo lo que se hace por parte de los diferentes gobiernos en muchas de las ocasiones, en todo el país, para combatir la corrupción y, por supuesto, también la inseguridad, no pasa nada. No pasa nada. Porque vemos luego que en diferentes lugares las autoridades son aliados de los criminales. Las autoridades también se convierten en criminales, en delincuentes. Y de verdad, de verdad, lo digo en serio, como estoy seguro usted lo sabe. Usted luego habrá sido víctima de muchas de las autoridades. Llámesele policíacas. Llámesele de alguna autoridad municipal para hacer algún trámite. Alguna autoridad estatal o federal para hacer los trámites luego necesarios que usted tiene que... Tenemos que hacer todos para cumplir con nuestras obligaciones. Ya sean fiscales, ya sea de cualquier tema de estar al corriente. Tenencias, cualquier asunto. Siempre la corrupción de por medio. En los diferentes, digo, repito, lugares. Siempre. Municipal, estatal o municipal o federal. Cualquier que sea, cualquiera que sea el trámite, la corrupción. Un mal que no, no para. Un cáncer que hasta la fecha no ha tenido cura. Una pandemia que al momento, pues, sigue y sigue creciendo. Sigue y sigue allí vigente. Pero bueno, así como usted lo escucha. Pero es lamentable que luego hay estados, hay lugares donde más es marcado este tema de corrupción. Porque pareciera como si fuera un requisito para poder formar parte de un gabinete. Para poder ser funcionario de una administración. Como es el caso, el caso particular del estado de Michoacán. Este gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo. Donde la corrupción al día. La corrupción es diario. No se detienen para nada. No les importa en lo absoluto esta crisis sanitaria con el tema de la pandemia. Que usted lo sabe. Que la situación es crítica. Crítica en todos los sentidos. Y, por ejemplo, los elementos de tránsito. Esta dependencia de la Secretaría de Seguridad de Pública del estado de Michoacán. Que no para. No para con el robadero. No para con las extorsiones. No para, de verdad, con, pues, quitarle. Quitarle lo poco que luego tiene. Lo poco que consigue para llevar el pan de cada día a su hogar. Esta dependencia encabezada por el, sí, el más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán. Y me refiero a Jorge Alvarado Cerrato. Este hombre que ni siquiera en los exámenes de control y confianza tiene. Y esto es parte de la corrupción precisamente que se vive del influyentismo que se ve día a día en el estado de Michoacán. Jorge Alvarado Cerrato presume de ser compadre y demás del propio titular del Ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo. Y ese es el motivo precisamente por el cual se tolera, se hace y demás y se burlan, por supuesto, de la sociedad al allí seguir permitiendo las extorsiones con tránsito, allí en tránsito del estado de Michoacán. Jorge Alvarado Cerrato es la cabeza. Jorge Alvarado Cerrato es el que, pues, está al frente, el que hace o da las instrucciones para que se haga el robadero y las extorsiones y de todo. Y todo aliado con los amigos, con estas empresas de las grúas, de diferentes grúas en el estado de Michoacán. Una de ellas es grúas Zacapu Monarcas, la otra es grúas Juárez, grúas Hernández, grúas Dani, que es una misma empresa en sí, entre otras, otras grúas en la capital del estado de Michoacán. Y que con ellos, precisamente, tiene el negocio redondo. El negocio redondo, así como usted lo escucha. Que incluso, fíjense nada más, todas las tranzas que hacen. Hay una tarifa, se supone por arrastre, una tarifa que ni siquiera es supervisada, que ni siquiera al momento. Profeco ha revisado. Profeco ha guardado silencio. Profeco, esta dependencia del gobierno federal, no ha buscado, investigado, checado allí, supervisado este tema. A pesar de las denuncias, a pesar de los testimonios constantes de las personas que han sido víctimas de robo y extorsión, por supuesto, de estos, de tránsito del estado, y el abuso de las grúas particulares, porque son grúas particulares, en sí, no hace nada Profeco. Así como usted lo escucha. La tarifa es de 900, 950 pesos por el arrastre. Así, como usted lo escucha. Pero nunca, nunca le cobran esa cantidad. Siempre lo mínimo que le están cobrando son luego los 3,500 pesos. De allí, para arriba, hay a quien les intentan o les cobran de 20, 30 y hasta 50,000 pesos, argumentando el sinfín, el sinfín de cosas. Una de ellas es, pues que las maniobras, dicen ellos, maniobras, cuando nada más llegan, enganchan y se llevan el vehículo al corralón. Y en ocasiones, no nada más uno, se llevan de a dos o tres vehículos, una sola grúa, y es el mismo costo. Allí no importa si es un viaje entre los dos, no, no, no. Allí son, es por vehículo, por vehículo. Y así la mafia, así el robo, así las extorsiones. Por un lado, le digo, por tránsito del Estado, por Jorge Alvarado Cerrato. Y Jorge Alvarado Cerrato, con toda su granja, toda la granja que tiene, tiene al pollo, tiene al cobra, tiene al chuki, tiene al pato, tiene a todos. A todos ellos, que son los principales operadores para las extorsiones. Los principales elementos que tiene allí, sumando, y que son los que se encargan de obligar a todo el personal de tránsito del Estado a que extorsionen, a que remitan, porque tienen la obligación, los elementos que tienen, que andan en motocicleta y en patrulla, tienen la obligación de remitir cuando menos tres vehículos diarios al corralón. Tres vehículos diarios al corralón, cada uno de los elementos. Así como usted lo escucha. Y esto es por el negocio que tiene con las grúas, por el negocio que hay allí. Porque, claro, esas empresas de las grúas tienen que reportarse mes con mes con Jorge Alvarado Cerrato. Mes con mes. Se presume de que son 500 mil pesos por empresa. Que le da mensualmente a Jorge Alvarado Cerrato. Imagínese nada más de ser así. ¿Cuánto se está llevando este sujeto? Esto sin tomar en cuenta. Escuche usted. Las delegaciones de tránsito en el Estado de Michoacán. A cada delegación de tránsito, lo mismo. Tiene que entrar con su moche mensual. Los tránsitos, los delegados de tránsito, por supuesto, ponen a trabajar, a operar. A sus elementos que tienen a cargo. Y a su cargo y a extorsionar. A extorsionar en todos los rincones del Estado de Michoacán. Es triste y lamentable que incluso en este tiempo, repito, de pandemia. De crisis sanitaria. No paren. Que en estos tiempos donde la situación es crítica, es difícil. Ellos siguen. Porque están haciendo todo. Juntando dinero. Haciendo el guardado, el colchón. Para financiar esta campaña o estas campañas. Que ya están en puerta. Así como usted lo escucha. Triste y lamentable. Pero bueno, es una realidad. Una realidad que se vive en el Estado de Michoacán. Y la inseguridad. La inseguridad sigue a todo lo que da. Por un lado, los corruptos, los funcionarios. Son sus aliados. Los aliados de los delincuentes. Y por eso, sigue a todo lo que da la delincuencia. El gobierno del Estado de Michoacán, el propio Silvano Aurelius Conejo, se comprometió a bajar y acabar con delincuentes, con las células y grupos criminales. Y nunca, nunca hemos escuchado de que dé resultados. Al contrario, se siguen incrementando los índices delictivos en todos los sentidos. Homicidios, secuestros, extorsiones y demás. Las estadísticas a la alza. Los feminicidios imparables. El gobernador, el gobierno del Estado, la actual administración, en esta administración, hay cifras récord. Así. Y lo digo haciendo el comparativo con lo que dijo el propio gobernador del Estado de Michoacán al inicio de su administración. Al tomar posesión, él dijo que acabaría y combatería a la delincuencia. Y mencionó las cifras, mencionaba las cifras que se habían registrado en las últimas dos administraciones pasadas, que fue de nueve años, cuatro años y medio casi cada una. Nueve años. Pues en tan solo cinco años del gobierno de Silvano Abelius Conejo, ya se rebasaron esas cifras. Hay cifras récord en la administración de Silvano Abelius Conejo. Y al momento, callado. Ya no habla, ya no dice, ya no se acuerda en lo absoluto de nada de ello. Ah, pero cuando los periodistas, los reporteros, le preguntan, como acaba de pasar, de hecho vamos a tener esa nota ahorita en unos minutos, le preguntan el motivo por el cual, pues, las cifras de los asesinatos, de lo que se está registrando en el Estado de Michoacán, en el tema, pues, de inseguridad en lo general. Él dice que tenemos datos falsos, que estamos mintiendo, que eso no es cierto, que en Michoacán todo está bien, que en Michoacán no pasa nada y que todo está controlado. Así, así lo, con el descaro, regaña incluso a los propios reporteros, a los comunicadores que lo entrevistan. Así, la prepotencia, así, luego el, pues, el descaro del propio titular del Ejecutivo de Michoacán para querer callar a los medios de comunicación, maquillar las cifras de lo que sucede en el Estado de Michoacán. Uno de los estados, por supuesto, repito, de los más corruptos del país y, por supuesto, de los más inseguros. Viste, lamentable, pero una realidad.